Pero escucha, en España también Rodri jugó de zaguero central, porque hay una nueva modalidad de que cuando usted es un mediocampista y lo ponen bien atrasado, no es zaguero central exactamente, usted tiene mayor panorama para tener salida y distribución, cuando usted no tiene un jugador de esas características, por eso que a Rodri lo pusieron en la selección española distribuyendo desde atrás, es una nueva modalidad de jugar al fútbol, no es que encorsetado tiene que a los centrales, usted tiene centrales duros de pie, difícilmente, esa es la idea de los entrenadores, no estoy llevando la contra de usted, simplemente estoy haciendo una interpretación de la función de los mediocampistas en la actualidad. Pero no salió. Viene el otro, Aymar no iba ni para Aucas Nacional, no, Aymar tenía todo arreglado de palabra con Emelec, todo de palabra con Emelec, como usted dijo, él estaba exigiendo mucho dinero, estaba exigiendo mucho dinero y Emelec se lo iba a pagar, ocurre que en Barcelona eso no gustó mucho, no va a reforzar al rival y Aymar es un jugador que maneja muy bien la contención, cosa que actualizaba el Emelec, porque una condicionante era, está bien, pero no puede jugar en equipos de acá. ¿Qué opinas de eso tú, Roberto? Me parece bien, yo tampoco le doy algo. Pero ojo que el contrato de Aymar terminaba en diciembre, no es que Barcelona lo soltó o tenía contrato y le rescindió, terminaba, era libre. Él podía arreglar con Emelec. ¿Cómo? Pero si él era libre ya, ¿por qué tenía condicionante? No podía haber condicionante porque era libre, iba a ser libre. No tenían condicionante. Había libre. Te suelto y te terminó. Mire, en Emelec, él gustó, habló, pero no se dio por, le iban a pagar en Emelec, pero después hubo el cambio de directiva, pero la condicionante era que no podía jugar un equipo de acá, originalmente. Pero si era libre, no existía condicionante. Sí, pero de todas maneras, siempre hay la palabra, porque te dejan libre, porque siempre hay un acuerdo. Y Aucas, al Aucas fue, pero de última instancia, o sea, fue el último boleto. No era que era un jugador elegido, porque el jugador elegido era lo que trajo el profe. Farías tuvo un ataque. Pero él fue a última instancia, el último tren a Londres fue, el último tren, porque el Nacional no se interesó mucho. Farías tuvo ataques de entrenador, hizo cosas, va a Montero, lo tiró de carrilero, a Ioni lo puso de libero, Roberto habla de Rodri, bueno, sí, claro, Rodri es un gran administrador y Rodri juega en España por emergencia, jugó de central, porque no encontraban un central y estaba Busquete, que fue ahora cinco.